Siete minutos tarde ¿Sí? Sí Ah, y lo que me contó es llegar aparte Estaba el tráfico Pero de todas maneras, fijate, anda ahí siéndome porque yo a las 18.20 me tengo que ir porque tengo que ir al médico No tenemos nada de tiempo, ¿qué son? Media hora Tenemos tiempo, tomo un cafecito, chalón ratita, hacemos un cafecito ¿Qué pasa que tenés que ir al médico? ¿Qué? Entonces era una excusa, ¿no? No, 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 yo no tengo que ir al médico, no Eh, Sanguinetti tiene que ir al médico, lo tengo que acompañar, que es mi hermano Es un loro, pero es mi hermano porque es este... Viste, viene el invierno y tengo que darle como los refuerzos de dosis, como dice el médico Porque para darle como más, se le suban las defensas, viste, que el invierno... Así que tenés un animalito Sí Tampoco es un animalito así como vos decías, sí, un animalito No, no es el perro de Susana, viste, o la tortuguita de esa manuelita Sino que para mí significa mucho, viste, porque yo es un material de consulta para mí, Sanguinetti Sí, es un... Sanguinetti ilustrado, le digo yo Qué bárbaro, chico ¿Vos hace mucho que sos... como es? ¿Inspectora? ¿Inspectora? Sí, desde hace un tiempo Claro Siempre le tuve ganas a este trabajo Yo antes trabajaba en seguridad, en un shopping Pero es un trabajo muy quieto A mí me gusta más la acción Y acá tenés que andar de acá para allá y no se te tiene que escapar nada Claro Además en el shopping tuve un problemita un día Una tontería Pero... como yo soy muy... pero muy derecha, viste Eso a veces te trae problemas Igual con la agencia quedé muy bien A veces me llaman para hacer seguimientos Saben cómo soy y me dan cosas importantes Tengo carácter y me impongo Eh, tenés carácter, sí Tengo un carácter bárbaro Sí Yo soy así Y a veces de los nervios cuando alguien me gusta lo maltrato un poco Claro Para que no me veas floja Para mí ante la ley son todos iguales Y vos me gustás, Tucho Mucho Por eso te maltraté bastante Y quería que tomemos un café para que los dos cuidemos nuestro trabajo Sí Sí, está bien ¿Sabés lo que pasa? Que yo tengo... Yo tengo novia Y... Y... Y entonces está más de plata Isabel, ¿te acordás que yo te había comentado? Es médica ella Se recibió en cuatro años Una profesional Médica, sí Una profesional O sea, una buena médica Por eso se dice profesional Bárbara, ¿viste? Este... ¿Querés otro cafecito? Que tomo un... ¿Moso? Eh, no Acá te dejo... No La placa de mi costado No, por favor Acuérdese que mañana entra a las 07.11 minutos No, Graciela Hasta mañana Junto al, por favor Pero quedate, por... Graciela ¿Entendés, mi amor? Se conocieron allá Y están de novio Y se ven que fueron, viste, de compra Viste, a lo mejor se... Comiendo hamburguesas Esas cosas Y se enamoró Alejo Es linda Y me gusta para Alejo No, no, no lo puedo creer ¿Eh? No lo puedo creer Sí, espera Sí ¿Puedo tomar un show hoy? ¿Que tenés un show hoy? Ah, sí Show hoy Ah, mirá que bien Es lindo bailar A mí me gusta también Que se quiere duchar, Darío Bueno, sí ¿Acá? Sí, sí, sí Está bien, está bien Bueno, este... ¿Te podés apurar? Sí, está bien ¿Te podés apurar? Sí, está bien Follow him Por ahí There, please Sí Está bien Cuidadito con la mirada ¿Con esta? Sí, con esa No me tenés que agradecer No tenés que hacerme a cagar Me agradecer Me parece que yo me empieces A dejar de cagarte en la gente No sé si te olvidaste Vos que tenés una novia, Valeria Sí, porque te extrañé mucho Sí Sí, sí, yo también te extrañé mucho Sí, yo también ¿Qué pasa con Alejo? ¿Dónde se metió ahora? Sí, se fue a caminar ¿Cómo que se fue a caminar? Me revienta Lo espero de todo el verano Y desaparece ahora Bueno Bueno, yo me voy ahora Bueno Me voy a hablar con Panigasi ¿Por qué? Porque estaba raro Porque cuando me llamó por teléfono Estaba raro Me hizo un interrogatorio policial Y cuando empieza así Así que por favor Si viene Alejo Le dicen que hoy Por lo menos se queda a cenar Con nosotras Bueno, está bien Feli ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién? Con Alejo ¿Con qué pasear? Si yo supiera, mi amor ¿Qué pasa con Alejo? Pero por mí Él se peleó con el papá Él no me contó nada Pero... ¿Con el padre? Sí, bueno, es muy raro Cae de un día para otro No le dice nada a nadie Sergio que nos llama Para ver cómo llegó No sé, otra cosa no se me ocurre A mí tampoco Pero algo raro pasa ¿Qué te disfrazaste de fósforo Sendido? ¿Qué hace con una loca así? Ah, no, claro No me viste Me tení ¿Y por qué? Para las chicas La chica es la última Es la última Están todos teniendo Muy bueno Esperá, esperá Escuchá, bueno ¿Lo viste Alejo? Alejo no No, está en Estados Unidos No, vino ayer ¿Lo viste o no lo viste? Yo no sabía que vino ¿Y qué hacés acá? ¿Laborás qué? Parado acá hasta de una vez No, paré dos segundos Para ver la ropa ¿Qué ropa? Uh, la camisa Qué buena Son las que me gustan a mí Estas camisas ¿Cuánto está? 15, 150 ¿Vos todos? 15, mi compañero ¿Me compré sentido, José? No, veo, veo De cerca Bueno, compratela Compratela No, no, no Si yo tengo camisa No, ¿qué me la voy a comprar? Bueno, si lo ves a Alejo Decirle por favor Que yo quiero hablar con él Urgente Yo me la compraría, ¿eh? Bueno, sí Anda, lavate el pelo Ponete una gorra o algo Bueno, chau Adiós Chau Jorge, te juro que hablé con Dolores Pero es imposible No te puedo dar otra oportunidad No, no, no No me digas nada, Sebastián No me digas nada Te lo pido por favor Yo soy un ser humano, ¿me entendés? No me puedo dejar tratar como una Hablo por qué Yo me tengo que expresar Sos joven Revelate también vos Por favor Yo no puedo ser tratado Como una simple máquina ¿Me entendés? Por favor Yo lo único que te pido Por favor Por favor No me pongas más nervioso De lo que estoy Yo me tengo que expresar Yo sé Que por más que grite No voy a modificar absolutamente nada Porque la humanidad Está sorda Jorge Gaimuda Sí, yo te escucho Sí, sí Sebastián Lo único que te quiero pedir Es por favor Que no le digas nada A Valeria Que en todo caso Se lo voy a contar yo, ¿eh? Por favor, te lo pido Libérense, libérense Esclavos Rompan las cadenas Tomate un taxi Tomate un cafecito No, pero ¿Densee vas? Dolores Perdón, ¿eh? Julieta ¿Conseguiste guita? ¿De dónde querés que se hacía plata? ¿Cómo de dónde, boludo? ¿Cómo te estás estúpida? ¿De dónde? No tengo un mango negra En serio ¿Vos conseguiste algo? ¿Qué voy a conseguir? Estoy para atrás Ahora, yo te digo algo Tenemos que conseguir Hace del viernes Porque nos rajan ¡Qué novedad! Pero nos rajan Es un hecho Bueno, pero ¿de dónde? No, no, boludo Callame, callame Chicas, me hablo Soy Jessy Me vieron abajo ¿Estás sola? Sí ¿Qué haces? Hola Bien Bien ¿Cómo estás? Bien, bien Estuve llamando así Por teléfono Para avisarles que venía Y no se me arruinó una computadora Que me dijo con la comunicación No tenemos computadora acá No, nena La de teléfono Nos cortaron el teléfono ¿En serio? No te puedo creer Ni hablemos del tema Porque me deprime No, no, no Sí, pasemos otro tema Bueno, yo les vine a contar otra cosa De... ¿De quién? ¿Se enteraron lo del hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Este pibe deja todo abierto Chiquita, ¿ves? Bueno Vamos a ver como quiera ¿Va? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Me vas a mandar dos unidades? Bárbaro, justo Bien, bien Pues justo ahora que empiezan las clases Hay que comprar los útiles, todo Bueno, buenísimo Bueno, bárbaro Bueno Mándame la nomás Chao, gracias, ¿eh? Vamos todavía Mmm 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 Es natural